hola a todos y todas pescadores y pescadoras bienvenidos a otro vídeo de fishing planet del evento de la fiebre del pavo dorado y bueno seguimos con el día de la cena de acción de gracias estamos aquí en el río nerredín y bueno nos encontramos aquí en esta localización ruinas de la mansión para darle al caldero y que nos dé la misión que tenemos que hacer aquí el plato que tengamos que preparar así que chicos sin perder más tiempo vamos allá bueno pues el caldero lo tendríamos aquí en las tiendas de campaña vamos a darle ahí lo tenemos hay algo más delicioso que la carpa asada pues si tres carpas asadas con suculentos pimientos y tomates premio pues sería mil quinientos billetes y una moneda de oro así que nada vamos a darle atrape 12 kilogramos de carpa común en el vívero de pesca recoge los pimientos y los tomates 12 kilos de carpa común y aquí en este mapa habían carpas bueno chicos nos vemos ahora con los pimientos y los tomates a ver va a ser lo primero que vamos a a pillar así que nada chicos hasta ahora bueno chicos aquí tendríamos los primeros pimientos y tomates viniendo desde allí desde las tiendas de campaña hemos estado antes íbamos hacia la izquierda y aquí los tendríamos vale es justamente antes de cruzar en este sitio bueno chicos aquí tendríamos la segunda resta de pimientos y tomate vamos a enseñar dónde es exactamente estaría por aquí donde nosotros somos los amarillos así que nada vamos a por la tercera vale chicos y aquí estaría la tercera justamente en el caldero vale están están por esta zona vale una está en esa dirección la otra está en esa dirección y aquí estaría la tercera vale bueno pues la cogemos tenemos ya todos los tomates y los pimientos y nada chicos nos vemos ahora con las carpas hasta ahora bueno chicos ya nos encontramos aquí en la zona voy a decir exactamente dónde estamos la localización se llama buen trabajo de aparcamiento vale nos ponemos en este mapa de día con el 6 y bueno vamos a probar profundidades pero van a ir de unos 70 a 180 vale metros así que nada vamos a empezar chicos y ahí tenemos la primera Gracias. 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 ¡Suscríbete! Y el otro sí. ¿El Raúl sí te ha fratasado? No, el Raúl que va, el Raúl ahí pasó de fratasar. Lo tuvimos que hacer todo entre el Francisco y yo Más bien yo Porque el Francisco hizo lo justo Otra carpita Tu mierda de pez Por todos los lados Venga Mira veis ya me ha picado Contra que suena el cascabel O la alarma esa Que la llaman alarma Tenemos otro Si Otra carpita más Venga que ya solo nos quedan Ocho Siete kilos y medio Aproximadamente Claro Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Que se lo cuenta todo Al Elvis El Algarito no te deja A un Otra puntada en chino Y contáselo Al Elvis Que todo lo que le cuente Se lo cuenta Y ahí tenemos otra Exactamente lo mismo A él Tanto que hablaba ¿Qué te parece? Lo que me faltaba Lo que me faltaba ya A ver si se lo dije ¿Sabes? Lleva esa manitud Se lo cree tanto Que como Y el Alberto Le sigue el rollo Como dice Buah Este si era un gilipollas Pero no Ahí tenemos otra Claro Ya pero a mí me sienta mal Tío El hecho de De que te time Con ciertas cosas ¿Sabes lo que te digo? Me sienta muy mal Ahí tenemos otra cartita Me sienta muy mal Que te tenga ahí Un reten Hasta casi la una De la mañana Teniendo que venía A las 7 Luego no te diga Que no sepa O si lo sabía Pero no me lo quería decir Que tenía que entrar Dos horas más tarde O las que fueran El sonajero Ahí lo tienen Ahí lo tienen Cuidado El sonajero Esto parece otra carpa Y espero que sea grande Para que nos quite más kilos De los 12 Que tenemos que coger A ver Bueno Casi un kilito Venga Lo hubiera firmado Me quedan 4 Coño Eso necesitas un poco De ayuda Al principio Pero ya está Eso es como Cuando lo coges Ya Bueno chicos Bueno chicos Hemos tenido Un pequeño Problemilla No se nos ha guardado Las 3 últimas O 4 últimas Porque lo he guardado Mal Pero bueno No pasa nada Aquí habéis visto En el tirado Lo último Aquí se coge Mucho más fácil A 22-23 metros Al máximo De profundidad Vale Así que nada Vamos a ir al caldero A meter Los 12 kilogramos De carpas Así que nada Vamos a ver Que nos dice Caldero estaba Por Por aquí Y de noche Si que se ve Bueno pues el caldero Lo tendríamos aquí Chicos Vamos a sacar Una pequeña Instantánea Y le damos Tú has encontrado Plato festivo Carpas El objeto Está en la mochila Recogemos Recogemos Y nos vemos Ahora en el Donestar Chicos Hasta ahora Bueno chicos Ya estamos aquí En el Donestar Vamos a dejar El plato Que hemos preparado En el Netherim Ahí lo tenemos Visión cumplida Carpasada Lo estás haciendo Genial Premio De 1500 De 1500 Billetes Y una moneda De oro Como en todas Las misiones Excepto esta Que esta sería La final Si consigues Hacer todas Pues te darían Esta recompensa Todas estas Recompensas ¿Vale? Así que nada Con esto Con esto chicos Nos quedaría Solo 4 Misiones La verdad Es que esta Misión De hoy Ahí en el Río Nerrerín Se me ha hecho Un poco pesada Hasta que he descubierto Que tirando a esa zona Un poco más a la derecha Entraban mejor Pero bueno Lo importante Es que está La misión Terminada Y nada chicos Como siempre digo Si os ha gustado El vídeo De hoy Dadle un like Que no le cuesta nada Suscribiros Si os gusta El contenido Que subo Al canal De Fishing Planet Y nada chicos Nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima